Hoy nos ponemos los patines y salimos a rodar en pista para conocer el campus del Club Patín Rolar Sanse, donde la mayoría de los alumnos son repetidores. Y no porque suspendan o no pasen de nivel, sino porque cada vez que termina el curso escolar y empiezan las vacaciones, este campus se llena de caras conocidas. Son niños y niñas que ya estuvieron en alguna de las tres ediciones anteriores que ha organizado el club. En 2023 se celebrará la cuarta, acogiendo Precampus en junio y las dos quincenas de julio, con un aumento considerable de inscripciones que rondan las 60 por quincena. Sus niños y niñas tienen desde los 3 hasta los 12 o 13 años y son separados por nivel de patinaje y no por edad. Grupo 1, para los que no tengan ningún conocimiento, grupo 2, con nivel básico o medio, y grupo 3, donde ya hay un nivel avanzado. Entre los de este último, el equipo de competición del club. A nivel de patinaje se llevan un nivel base, de aprender a patinar si vienes desde cero, y un nivel avanzado si vienes ya sabiendo algo de conocimientos de patinaje, que sepan tanto artístico como hockey, con nuestros expertos y titulados por la Federación Española de Patinaje, y avanzan la verdad muchísimo. En este campus de patinaje artístico hay saltos, piruetas, pasos y secuencias coreográficas, pero no todo es patinar, porque a lo largo de la mañana hay tiempo para otros juegos, manualidades e incluso charlas sobre ciberseguridad, para que los más mayores conozcan los riesgos de las redes sociales. Contando este año con talleres muy especiales, como el de emociones, enfocado para que a la hora de participar en un campeonato o torneo salgan a la pista con tranquilidad. Talleres de estiramientos y preparación física, para que no haya ese tipo de lesiones que tenemos los deportistas y que sepan lo importante que es calentar y estirar una vez hayas realizado tu deporte, que en nuestro caso es el artístico y el hockey. Y también dentro de nuestras clases creamos una serie en la parte de artístico, de coreografías, en las que ellos se inventan sus bailes, se hacen sus coreos y metemos esa parte artística. Y si sus responsables están contentas, por lo mucho que los menores aprenden patinando, el mayor orgullo es el de que salgan de este campus con algo mucho más importante. Valores, en mayúscula y en negrita y subrayado. Es decir, nosotros, a ver, no somos un cole, no nos cuentan como educación, pero en este campus, tanto patinaje artístico como hockey y patines, metemos una serie de valores, de compañerismo, de dar las gracias, de aprender a decir buenos días y buenas tardes, de agradecer todo y cada uno de los momentos que viven con nosotros. El campus de patinaje artístico y hockey estará operativo hasta final de julio, sacando el máximo rendimiento al patinaje en las instalaciones del Colegio Quinto Centenario de San Sebastián de los Reyes, con visitas a las piscinas municipales un par de veces por semana, porque aquí, agua, diversión y patines son las palabras mágicas durante estos inolvidables días de verano.